Bueno, estamos en Medellín, 17 de enero del año 2019. ¿Qué espera lograr hoy? Pues a ver, le cuento un poquitico así resumido. Desde hace tiempos nosotros, yo siempre he querido ser mamá, o sea, tener un hijo, me encantan los niños, por todas las enseñanzas que transmiten y que son los verdaderos maestros de nosotros. Y hemos venido teniendo una serie, in vitro 5 y una inseminación artificial, nada. Logramos embarazarnos ahorita hace… vamos a cumplir cuatro meses y un aborto. Y eso a mí me… Me ha… me ha… no sé, me ha doliado mucho. Dos. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? No, yo creo que esos miedos que me… no sé por qué no logro hacer eso, porque tenía conflictos internos. Ahora, después de este embarazo, he logrado conectar con todas las personas, pero a mí me duele… internamente me duele mucho eso. Yo no tengo vicios, no tengo nada, soy muy entregada como a la investigación, a aprender cosas nuevas, pero no tengo vicios así, ¿no? Pero ese… ese… ese bloqueo a mí… ¿Qué estudiaste? Pues… Pues he estudiado de todo un poquito. Eh… administración financiera. Eh… también… y una parte de… de la psicología que se llama enneagrama y… y lo terminé todo. Era muy conflictiva, muy, muy conflictiva, pero logré… logré tener esa estabilidad, pero… no… 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 no entiendo esto. Yo sé que el disco dice que lo que será, será, pero pues ahí pues eso no quiere… no se siente bien. A veces… a veces uno abre libros y en el libro aparece algún mensaje. Sí, eso… sí. Voy a traer… dos libros, a ver qué pasa. A ver, llevemos dos libros… Así al azar, sin mirar el título, escoge alguno de los dos… Yo los devuelvo para que queden de todos estos… Yo los devuelvo para que queden de todos estos… Y abre la al azar… Y miremos que te salió… Este… Había una vez un rey llamado Calamidad. Su territorio fue conquistado por un rey vecino amante de la guerra, que se llamaba Abraham Haddad. El rey Calamidad, después de haber estado escondido con su hijo y su esposa, fue apresado, pero oportunamente su hijo logró escapar. El príncipe trató de rescatarlo el día de su ejecución, pero todo fue en vano. Tuvo que contemplar con lágrimas la muerte de su padre. El rey reconoció a su hijo entre la multitud y murmuró estas palabras como si hablara consigo mismo. No te detengas a mirar mucho, no actúes precipitadamente, el resentimiento solo se aplaca con el olvido. Este príncipe vivía pensando solo en la venganza. Logró entrar en el palacio a servir y poco a poco se fue, ganando la confianza del rey. Un día, el rey salió de casa. El príncipe pensó que era la ocasión de realizar su venganza. Alejó la tropa del rey y fue solo con él a las montañas. El rey, cansado de tanto correr, se durmió en las rodillas de este joven y se había ganado su confianza. El príncipe pensó que había llegado la hora, desvainó su espada y la acercó a la garganta del rey. Sin embargo, en ese momento recordó las palabras de su padre y no pudo mover las manos. De repente, el rey despertó, asustado con un sudor frío que le corría por el cuerpo. Le dijo que había soñado que el hijo del rey Calamidad le intentaba clavar la espada en la garganta. El príncipe agarró con fuerza al rey y levantó su espada. Declaró que era el hijo del rey Calamidad y que había llegado la hora de vengan a su padre. Sin embargo, enseguida hizo caer su espada y se arrodilló frente a él. El rey, asombrado, se levantó. Cuando el príncipe le habló de las últimas palabras de su padre, se emocionó mucho. Se pidieron mutuamente perdón y se perdonaron. El rey devolvió al príncipe su reino y ambos reinos mantuvieron relaciones amistosas durante mucho tiempo. No muestra nada, viene la enseñanza. Sí. Esa es la enseñanza. En esta parábola, el no ver por mucho tiempo es no mantener por mucho tiempo los resentimientos. No te precipites, significa que nunca uno debe apurarse para romper una amistad. El resentimiento no se calma con el resentimiento, solo se aplaca con el olvido. En la comunidad que tiene como base la armonía, todos deben actuar siempre según el espíritu del rey Calamidad, reflejado en esta historia. No solo los miembros de la comunidad, sino también todos los hombres en general deberían juzgar y actuar según el espíritu del rey Calamidad. Ahora sí, miremos, usted que estaba leyendo. Eso fue escrito hace dos mil quinientos años. Sí. Estaba leyendo. Dos mil quinientos años. O sea que hace dos mil quinientos años ya se hablaba de esto parecido. Lo que es la muerte, lo que es el dejar ir, el dejar que las cosas fluyan. Sí. Que no es una calamidad lo que acaba de ocurrir. Sí, es la enseñanza. No lo tomes como una calamidad. Pero vamos a ver ahora qué viene. Pero eso está escrito hace muchos años. Dos mil quinientos. 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 Ingrid. ¿Cómo lo escribo? Ingrid. Cuando teníamos 14 años cada uno. ¿Era de origen alemán o qué? No, no era una amiga del barrio, que estudiábamos juntas. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Hacemos un corte aquí. ¿Sí? Les decía palabras horribles. ¿Le decías qué? Palabras horribles. Ajá. ¿Como qué? Perras. Le decías perra. Si tú quisieras que tu niña te perdone. Sí, sí. Pues háblale que ella te está escuchando, pídele perdón. Perdóname. Dinita, ¿le perdonamos a tu papá eso que te está diciendo? Sí. ¿Y un poquito más? Pues perdóname. Perdonémoslo. ¿Cómo es que confunde un animal de cuatro patas y cola con una niña linda e inteligente? Definitivamente está ciego. Hay gente que no ve. A ver, perdonemos a ese ciego. Ya me lo imagino haciendo una tarea del colegio. Dibuje una perra y dibujo una niña. No, no. Pierde inmediatamente el año. Ay, perdonémoslo. 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 Y perdonémosle esa ignorancia en zoología. Analfabruto en zoología. Es que confundiendo una niña linda con una perra. ¿En qué se parecen? ¿En nada? Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Bien bonito. Puede ser una muñeca, o el mar, o un arco iris. ¿Qué vas a poner? Una muñeca. Ah, esa muñeca queda espectacular. Y déjame otra vez con tu papá. Gabriel, ¿qué más quieres que la niña te perdone? ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Una ignorancia. Ah, no. Es que eso es propio. Hay como le va a perdonar algo que es deformación, que está en su ser. No, eso no hay que perdonarlo. Que usted sea ignorante. Otra cosa es que usted sea ignorante, le dieron estudio y usted no lo quiso aprovechar. Ya eso sí es distinto. ¿A usted le dieron estudio? No. Entonces, ahí no hay nada que perdonar, Gabriel. Cambia eso por otra cosa. La ira. Eso sí, eso es muy feo. Vea, la ira ni siquiera en Belfax, Irlanda, funcionó. Ellos allá tenían ira contra los ingleses. El ira. Después de muchos atentados dijeron, no, esto no está funcionando con la ira, hay que terminar esto. Se pusieron de acuerdo con los ingleses y lo terminaron. Entonces, Gabriel, ¿retiramos esa ira? Sí. Retirémosla. Ahora, Gabriel, coloca algo bonito en ese espacio. ¿Qué vas a poner? Comida. ¿Qué más quieres que te perdone tu hija? No más. Bien. Entonces, me despido. Déjame con tu hija. Ahora, Dinita, ve profunda, muy profunda, a otro momento en el que te sentiste mal. Déjame con tu hija. No me pegué más, mami. No me pegué más. No me pegué más. Defiéndete. Tú también tienes dos brazos, tienes dos piernas. Ay, no me pegué más. ¿Quién te está pegando? Ay, mamita. No me pegué más. ¿La abuelita? ¿Cómo se llama? ¿O te está pegando a Mira? Mi madre me está pegando. No, un momento. Quiero hablar con ella. Amira. No me pegué más. ¿Por qué le estás pegando a la niña? Vamos. Rapidito te aplicamos el código 18 de protección a la menor. ¿Por qué le estás pegando a la niña? Ay, me da rabia. Ah, o sea que le da rabia y se desquita con la niña. ¿Usted quiere que avise al bienestar familiar? Inmediato vienen por la niña. Por violencia doméstica en contra de una menor indefensa. Artículo 18 del Código Penal Infantil. Bueno, ¿y por qué tienes ira? Me pegaron. Ah, o sea que a usted le pegaron y entonces usted también le pega a la niña. O sea, usted está como eso que jugábamos cuando éramos niños a que te cojo ratón. Pero usted en vez de decir a que te cojo ratón es a que te pego Dina. No, no, así no es el juego. Usted está equivocada. Vamos, le pide perdón a la niña o aviso a protección familiar. Perdón. Pero con sentimientos, que le salga de adentro. No por la amenaza que yo le hice de protección familiar. Perdón. Yo los amo. Pues demuéstralo abrazando, no pegando. ¿Quiere abrazar a la niña? Sí. Abrásela. Pero que se siente ese abrazo. Sí. Mientras la abrazas yo tomo café. Abrásela bonito. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Pegarles tanto. A estos angelitos. No, efectivamente, mira usted si no está bien de la cabeza. Niñita, la mami no está bien de la cabeza. ¿La perdonamos por estar anómala de la cabeza? Sí. Perdonémosla. Perdonémosla. Y en este espacio que queda libre, coloca algo bonito. Le puedes poner más vestiditos a la niña, a la muñeca. Puedes poner un arco iris. Puedes colocar cuando estabas aprendiendo a manejar triciclo. Cuando de niña estabas subida a un árbol. ¿Qué quieres poner? A mi hermano Daniel. Ok, entonces coloca a tu hermano Daniel el travieso. Colócalo. Y ahora con tu hermano allí en tu corazón, en tu mente, ve profunda. A otro momento en el que te sentiste mal. Tía Lóna. se echa mucha agua fría. ¿Cómo llama la tía? Tía Lola, nos echa mucha agua fría. Nos está ahogando. Nos está ahogando esta señora. ¡Ay no! ¡No más! ¡Ay no! Esta señora nos va a ahogar. Quiero hablar con ella. Lola, ¿tú qué eres con los niños? Tía. ¿Tía? ¿Tía? Mejor dicho, eso no lo cree ni usted. ¿Qué tía trata de ahogar con agua fría a los niños? Mejor dicho, como decía mi abuelo, con tías así, ¿para qué enemigas? Vamos, ¿qué pasa con los niños que le está echando agua? Se portan mal. Ay, con el agua ya cambian el modo de ser, la conducta. Y esa técnica psicológica, ¿dónde la sacaste Lola? ¿Estudiaste psicología avanzada? No. No. ¿Estudiaste relaciones humanas en la era infantil? No. Tampoco. ¿De dónde sacaste esa técnica? Que con agua los niños cambian la conducta, el modo de ser. Lo siento así. Ah, lo sientes así. Entonces, ¿por qué más bien no les echa agua tibia en vez de fría? Vamos, ponga a tibiar el agua y le echa agua tibiecita. Que les guste. A eso sí no lo hace. Mucho trabajo ir a tibiar el agua. Y donde se enfermen de los pulmones, donde les entre un frío en el pulmón, ¿qué hacemos? ¿Les pide perdón? Sí. Entonces pídale perdón a los niños. Perdónenme. No pensaba que esto los había herido. Dinita, ¿la perdonamos por no saber de natación? Sí. Ella que va a saber de natación. A ver, perdonémosla por eso. Perdonémosla. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliche, positivo. ¿Qué pusiste? Una flor. Ah, una belleza esa flor. Entonces coloca esa flor. Muy bonita. Ahora con esa flor en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Por qué mi madre me has pegado tanto? Ay, 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 ay. ¿Por qué mi madre me has pegado tanto? Ay, 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 ay. Mi madre nosotras nos está pegando. Nos está pegando. No. No. Definitivamente, Amira si me está sacando la piedra. Nos está pegando. No, déjame yo otra vez con ella antes de que me enoje. Ay, nos está pegando. Amira, explícame qué está sucediendo esta vez. Si hace ratico hablamos de eso, ¿qué sucedió que le está volviendo a pegar? Me da rabia. ¿Con quién? Conmigo. Ah, o sea que cada que tienes rabia conmigo te desquitas contigo. Qué interesante. A nosotros está muy bueno ese método de quitar la rabia. Pero usted no sabe que lo que está pasando es la rabia a los niños. Los niños le están cogiendo rabia con eso. O sea, usted piensa que está acabando con la rabia y es todo lo contrario. La está multiplicando. La está pasando a los niños. La rabia. ¿Y por qué le da rabia? ¿Usted qué hizo mal para que usted esté enojada con usted misma? Me han pegado, me han pegado. ¿Quién le pegó? Todos mis hermanos. O sea, sus hermanos le pegan a usted y entonces usted se desquita con los niños. ¿Por qué no va y le pega a sus hermanos? ¿Están muy grandes? Sí. Sí. Ah, qué interesante. Más fácil romper la cuerda por el lado débil, por los niños. Bueno, voy a tener que llamar a protección infantil. A la secretaría de protección a la niñez. Yo los amo. Sí, los amo. Entonces, ¿para qué les pega si los ama tanto? Entonces, ¿dónde está el amo? Sí, el amo. Pero el amo que les pega. Mira, ¿los esclavos también tenían amo? Yo me acuerdo. Y el amo les pegaba. Ah, qué interesante. Yo los amo. O sea, yo les tengo amo que les pega como si fueran esclavos. Eso no es amar. ¿Quién dijo eso? Bueno, voy a averiguar el número de protección. Perdóneme, niños. Ah, eso sí, antes de averiguar el número. Perdóneme. No les vuelvo a pegar. Puede ser que lo cumpla. Si no lo cumple, los niños me dicen. Y llamo a la secretaría de protección a los menores. Perdóneme. Dinita, ¿le perdonamos eso un poquito más? Sí. Entonces, perdonémosle esta vez. Ella dijo que no. No, pero si vuelve a pegarte, me pone la queja. Esa vez perdonémosle eso. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Juguetes. Ok, entonces coloca juguetes. Ahora con el juguete en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Deuxen. Entonces, vamos. Recordar un poco más. Peleamos mucho con mi hermano ¿Y quién gana las peleas? Porque lo bueno es que una vez las gane él, otra vez las gane usted Y así la cosa va justa, equilibrada Peleamos mucho, nos agatamos ¿Y por qué pelea? ¿Por qué motivo, causa o petición? ¿Algo que valga la pena? No Ok, entonces pelean por cosas que no valga la pena ¿Quiénes ganan las peleas? Hermano Daniel ¿Las gana siempre? Sí Ah, no, no, no Eso es lo que llaman pelea con causa perdida Yo siendo ustedes no peleo Si no le dan chance a ustedes también de ganar Ya usted verá si sigue peleando Pero le advierto Una pelea donde uno siempre pierde No tiene sentido Y más por cosas que no valen la pena Él les paga por dejarse pelear No Ah, imagínese, gratis Gratis, peleas por cosas que no tienen sentido Y siempre gana Daniel No, debe ser tan bobita, no siga peleando Si él la deja ganar a usted algunas veces, listo Es que me da duro Ah, pues que eso es lo que llaman una pelea dando duro Pero si él también se deja dar, listo La cosa queda equilibrada Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos la revancha? No ¿O simplemente cancelamos eso? No, cancelamos No, cancelamos Eso, cancelamos Una cosa donde uno siempre pierde Que no le pagan Y que además es por cosas que no vale la pena No Termina esa pelea y perdone A ese es un pampico Listo, perdonad Entonces, ahora vamos a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mal Me siento mal por, me siento mal por tanto in vitro Tanto proceso Solo negativos Solo confusiones, solo Lo siento mal Lo siento mal Vamos a encontrar que es lo que está pasando Tú eres espíritu Este cuerpo es un cascarón ocasional, temporal Y tú puedes hacer una introspección interior de tu cuerpo Una visualización Quiero que hagas un recorrido por todo tu cuerpo En especial por todo lo que tiene que ver con la maternidad Todo lo que tiene que ver con engendrar Examina lo que tiene que ver con la maternidad Examina lo célula por célula Y entiende Dónde estaba el obstáculo Si hay que ver con la maternidad Si hay que retirar algo, retíralo Si hay que unir algo, únelo Si hay que limpiar algo, límpialo Barre lo que haya que barrer Entonces, mientras tú haces una revisión exhaustiva Y aplicas el bálsamo mágico sanador Yo tomo café Revisa que todo quede muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Milímetro a milímetro Célula a célula, nervio a nervio Corrige todo lo que hay que corregir Gracias por ver el video Que quede todo como nuevo, limpio, reluciente. Que quede todo como nuevo, limpio, y limpio. ¿Cómo vas? Que quede todo bien. Que quede todo como nuevo, limpio, y limpio, y limpio. ¿Cómo vas? Estoy limpiando. Eso, que quede limpio, reluciente, brillante. Bien. 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 Ya limpié. Maravilloso. Ahora que ya has limpiado, que has dejado todo organizado como debe ser, ¿quieres hablar un momento con la bebé? Salúdala. No. 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 ¡Gracias! Y todo lo que ella te diga, repítelo, para que quede un recuerdo. Es un ser muy civil. Me está abrazando. Entonces abrázala tú también. Que siempre me va a acompañar. Siempre te voy a acompañar. Yo no quiero que se vaya. Te acaba de decir que siempre te va a acompañar. Tú escuchaste. Siempre te voy a acompañar. Pregúntale todo lo que quieras. Dile lo que le querías expresar. No. A ver, yo le voy a ayudar a preguntar porque usted está como encartada. No se atreve ni a preguntarle. Yo voy a empezar a hacer preguntas. Pregúntale que si ella está en esos despojos que ustedes se enterraron. Pregúntale. No. Exacto. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Siempre. Ya. No hay más preguntas. No hay más. Entonces no vuelvas a hablar de aborto. Retira esa palabra de tu mente. Muy fácil, que ella misma te lo diga Pregúntale que si ella es un aborto No Ahí mismo dijo que no Te retira esa palabra Bórrala de tu mente Pregúntale que si han estado antes en alguna vida pasada Sí Entonces vamos hasta allá Anda, ve con ella esa vida pasada Y observan qué relación tenían ustedes antes Qué eran Es mi abuela Mi abuela Era abuela Una época vieja ¿Qué año era en ese momento? 1853 Año 1853 ¿Era tu abuela? Mi abuela La bebé De hoy Era mi abuela en esa vida ¿Y ustedes tenían buena relación? Sí O sea que ya venían juntas de antes ¿Y en esa vida tú eras hombre o mujer? Niño Yo era un niño ¿Puedes ver cómo te llamabas? Arnoldo 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 ¿En qué país vivías, Arnoldo? Italia Italia ¿Arnoldo ¿Sería posible que nos hables un poco en tu idioma? Es tímido Soy tímido Soy tímido Soy tímido ¿Te sabes alguna canción que tus padres te hayan enseñado en italiano? ¿O la abuela? ¿Arnoldo ¿La abuela te quiere? Pero me pega La abuela te pega ¿Y por qué te pega la abuela si eres pequeño? Que tiro los platos ¿Arnoldo la perdonamos? Sí Perdonemos a la abuela ¿Sabes que en otra vida ella va a ser tu bebé? Sí Ella va a ser tu bebé en otra vida Ahora, Arnoldo Vamos a buscar en otras vidas anteriores A ver si también han estado juntos Viaja profundo Muy profundo Y si está Encuéntrala Veo que ya la encontraste Mi padre ¿Fue tu padre? En otra vida fue tu padre Y tú ayer eras hombre o mujer Una viejita Yo era una viejita ¿Una viejita feliz? Triste ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? Es un... Ahí... Ahí... Ahí los hay barro Hay barro ¿Eras pobre? Sí ¿Puedes ver cómo te llamabas? Cristal Cristal, ¿y qué nacionalidad tenías? Peruana Era peruana ¿Indígena? No Cristal, ¿la relación con tu padre fue buena? Mala ¿Fue mala la relación? ¿Por qué? No nos quería Mi padre no nos quería ¿Sabes que el universo lo vuelve a reunir temporalmente, por corto tiempo, en otra vida? En esa vida, el que ahora es tu padre, va a ser tu bebé ¿Lo perdonamos? Sí Perdónalo Se van a volver a reunir Ahora vamos a buscar en otras vidas a ver si también han estado juntos Busca Y si está, encuéntralo No 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 estén más Bueno, ya lo sabes, vienen juntos ¿Te retiramos la tristeza de la vida actual? Sí Te retiramos la tristeza que tenías por tu abuela, por tu padre Ya sabes, se van a volver a reunir ¿Qué colocamos donde estaba la tristeza? ¿Qué colocamos donde estaba la tristeza? ¿Qué colocamos donde estaba la tristeza? Que sobre, abundante Ahora que tienes la felicidad abundante, ¿retiramos también los miedos? Sí Busca, encuentra, ¿qué te está causando? ¿Está o estaba causando miedos? ¿Está o estaba causando miedos? Divorcio de mis padres Miedo al divorcio de mis padres ¿Estabas pequeña? Sí Te voy a contar una historia Hace muchos años Mar de 40 Un par de jóvenes se conocieron Él la miró y ella dijo ¡Wow! Esta chuequita es para mí Ella lo miró y dijo ¡Uh! Este es el príncipe azul Que ellos estaban disparando Y empezaron a dispararse flechas Que les regalaba un tal Cupido Y ella le lanzaba con ese arco flechas Él también, al final Los dos quedaron heridos Con esos flechazos Y resolvieron casarse Y unirse Pero Después de un tiempo Se dieron cuenta De que no encajaban El uno para el otro Que esas flechas No habían pegado Realmente en el corazón Que se habían desviado Y les volvieron a separarse Los perdonamos Por no saber de flechas Sí Ellos que van a saber de flechas A ver, perdonémoslos 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 Fuera Ahora Ahora que van a colocar Donde estaban esos indios Amor Eso Entonces coloca mucho, mucho amor Que quedes bien amorosa Ahora que estás amorosa Busca profunda Algún otro miedo ¿Encontraste algo? No No ¿Hay algo más que quieras cambiar O retirar hoy de tu vida Aprovechando que en pocos minutos Vas a comenzar Tus últimos cuarenta y seis Entonces vamos A dialogar un momento Con Ingrid Tu amiga Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? Y todo lo que estés hablando Con Ingrid Repítelo Para que quede grabado ¿Y cómo he cambiado? ¿Cómo has cambiado? Ingrid ¿En qué sentido ves cambiada Distinta a Dina? No es ella No es ella No es ella ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Muy retraída Antes era muy retraída Y ya no la ves retraída No Ah, qué rico Qué bueno Qué más le ves distinto Ella no tenía amigos Ella no tenía amigos Y ahora sí Sí Qué más tiene distinto Tu amiga Dina Lloraba mucho Lloraba mucho O sea que todos los cambios Que le estás viendo Son positivos Sí Ingrid ¿Tú estás en la luz? Sí ¿Qué consejo le quieres dar Desde la luz A Dina? Sigue como va Sigue como vas Ingrid Voy a aprovechar Que estás en la luz ¿Me puedes decir Que era lo que Estaba causando El bloqueo De Dina Para ser mamá? Inseguridad Era la inseguridad ¿Me ayudas a retirar eso? Sí Entonces retírala Completamente Mientras yo tomo café Y te hago dos preguntas Ingrid ¿Dina es fea O es linda? Muy hermosa Muy hermosa ¿Inteligente O tonta? Inteligente Entonces dile eso A Dina A ella le va a gustar Escucharlo Muy hermosa E inteligente ¿Qué consejo le quieres dar ¿Qué consejo le quieres dar A tu amiga? No te acomplejes por nada No te acomplejes por nada ¿Y qué causaba complejo En Dina? Su inseguridad Ah, listo Al retirar la inseguridad Retirás el complejo Entonces retíraselo Completamente Ingrid No dejes nada O le dejamos un poquito De recuerdo No No, no Que cuento el recuerdo Retírale todo eso Que tu amiga Quede hoy Nueva ¿Listo? Listo Ingrid Aprovechemos de una vez ¿Qué más le cambiamos A esta zumbambica? Nada más Bueno Ingrid Entonces te va a pedir El último favor No la voy a despertar yo Es tu amiga Despiértala tú Bien feliz Emocionadamente alegre Poderosamente contenta ¿Listo? Sí Hágale pues Prometido Despiértela usted ¿Listo? 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 util ¿Qué pasa? Estás mirando para los lados No me acordaba dónde estaba No me acordaba dónde estaba ¿Y qué sensación tienes? Muy tranquila ¿Cuántos minutos más o menos llevaba en esta camilla? ¿Por ahí diez? Más o menos diez, por ahí doce De diez a doce minutos ¿Y qué recuerdas? Estaba metida aquí ¿Y qué es usted suerte hace mil minutos? ¿Qué podemos repetir ahí? Observar todo Limpiar Voy a mirar el reloj A ver si se acertó en los diez o doce minutos No se mueva, ¿qué decía? Te quedé así como por uno No, fallaste Y mucho Cincuenta y cuatro minutos ¿Qué más sensación tienes? Parece que hubiera salido una cantidad de cosas Y salió mucha cosa, mucha basura Sí El camión de la basura me dijo Señor, pero reparta eso si quiere una semana Usted nos tiró hoy toda la basura de la semana Sí, me siento muy tranquila Pues voy a probar Piensa por un momento en la bebé Quiero darme cuenta que sientes Es un ser muy bonito Es un ser muy lindo Pues en esta vida, porque en dos días anteriores no era ni tan lindo No, no Era una abuela más castigadora Sí Y en otra era un papá Un papá que no te quería Sí Venían de bien atrás Sí Venían de bien atrás Y la relación no venía buena Se vino a componer en esta Sí Hasta me siento muy tranquila Bueno, la pregunta que le hago a todas las tranquilas ¿Permite compartirles? Claro Claro Entonces vamos a suspender esta grabación para que quede el recuerdo Estamos en Medellín, Colombia Enero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio Aureliomejía.com También pueden ver videos De este tema Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Ahora La semana entrante Final de enero Estaremos en Bogotá Dictando un curso de 5 días de duración Enseñando estas técnicas Curso Que repetiremos En España En Madrid En febrero Iremos también A Nantes Francia Italia Dinamarca Las Vegas Estados Unidos Chicago Y Ciudad de México La agenda La ruta de viaje Y personas de contacto Consultenla en el sitio que he mencionado Aureliomejía.com Me despido desde Medellín Luego desde otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias!